dos o tres personas así que pueden ir formando los grupos y si quieren los van escribiendo en el canal de la ayudantía entonces lo que vamos a hacer es que vamos a formar los grupos en Zoom, ahora para que trabajen un rato, aprovechemos el tiempo de la clase y Benjamín y yo vamos a estar aquí apoyando resolviendo dudas, pero la idea es que ojalá ustedes puedan llevar el timón de la actividad en el fondo que tengan como la motivación o la se volvió la palabra la proactividad de tratar de ir avanzando y si se llegan aquí al pegado, ahí por supuesto los podemos ayudar a que se destraen ya, entonces hagan su grupo hagan su grupo, les doy un ratito para que puedan hacerlo con calma y los van escribiendo acá y vamos formando los grupos de estos mesones de Zoom en los que van a poder hablar más libremente entre ustedes ojo que lo único que necesitan para hoy es el documento que les acabo de dar tienen la materia arriba en las páginas previas y tienen su alguno de ustedes del grupo tiene que tener por supuesto el computador con con como para compilar programar etcétera en C++ que seguro que ya lo tienen por el curso en que están entonces la actividad se las voy a leer una vez consiste en lo siguiente escribe un programa es como la parte 1 crea un programa en C++ que implemente los siguientes generadores de números celebratorios para el intervalo 0-1 y obtenga un millón de números aleatorios entonces esto es como la cantidad de muestras un millón ejecute el programa como prog y un argumento que es el tamaño de ah esperen acá ya aquí puedo aprovechar de corregir quizá el bus en realidad el n el n podría no ir el n está de más de hecho quizá podríamos corregir eso ya o lo que podríamos lo que podríamos dejar lo mejor es para el intervalo y claro y que genere esto ahí dice n números de altura y mejor usemos el n y después acá vamos a decir de cuánto el n ya y usando un n de al menos de al menos claro 10 elevado a 6 si alguno puede ir más lejos quiere ir más lejos mejor mejor todavía y ahí lo vamos a dejar entonces dice estriba un programa en C++ que implemente los siguientes números regulatorios para el intervalo 0-1 y que genere n números aleatorios ejecute el programa como PROC-N entonces los generadores de números regulatorios van a ser el RAND históricamente usado en C++ un LSG creado por usted que ustedes saben a lo que se refiere después el LSG que propone Park y Miller y después el Mersen Twister de C++ que se llama MT 19037 entonces una vez que los tengan implementados ya todo puede ser todo en un mismo programa para que sea más sencillo viene la parte interesante que calcule la media la varianza y un histograma para cada secuencia dividiendo el intervalo 0-1 en 100 segmentos y usando un n de al menos 10 elevado a 6 entonces ustedes ¿qué es lo que hacen? que para cada PRNG ustedes generan al menos un millón de números y de ese millón de números ustedes sacan estas estadísticas sacan la media la varianza y hacen un histograma en fondo en la frecuencia ¿cómo fue la frecuencia de valores obtenidos en el intervalo 0-1? entonces obviamente tienen que sacar algunas barritas y ahí por eso les digo que dividan el intervalo en 100 segmentos y sobre eso después concluya aquí les voy a volver a subir porque mientras hacía cambios se me quedaban algunas frases antiguas entonces aquí esta frase no va ahí dice construya gráficos considere barras ahí le estamos dando una pista para mostrar sus resultados en base a sus resultados compare la calidad de cada PRNG con una secuencia claro esto también está antiguo entonces en base a sus resultados compare la calidad de cada PRNG fue uno de los que implementó y después finalmente escriba un breve informe de máximo tres páginas pues si ustedes lo logran hacer en dos mejor en una incluso si a él sale con uno bien hecho no hay problema de máximo tres páginas reportando sus hallazgos entonces la actividad es bastante corta en realidad y ¿Profe? ¿Sí? ¿El informe tiene que tener introducción conclusión desarrollo todo ¿no? Sí sí pero todo como en modalidad breve como para que no se extiendan tanto entonces por supuesto vamos a dejar acá bien explícito las secciones introducción ya digamos introducción motivación ok después descripción del estudio que van a realizar describan como ya en este laboratorio nosotros hicimos tal estudio con el propósito de ¿me entienden la idea? y descripción del estudio que van a realizar después le ponen resultados ok y conclusión así como bien directo no es necesario que nuevamente que se extiendan tanto por eso les puse máximo tres páginas ya entonces vamos a subir lo nuevo mejor vamos a borrar el otro ya y y y el plazo va a ser de una semana una semana pero en realidad una semana el plazo en realidad por la situación COVID ya en general por las actividades doy al menos una semana como para cubrir cualquier problema externo que cualquier persona pudiese tener incluso yo cierto cualquier problema que era alguna imprevista entonces una semana pero la gracia es que ojalá hagan lo más crítico hoy día dejen todo claro entonces sí después terminan con calma entonces vamos a subir esto a ver un saludo un saludo un saludo